Mira, 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 un, dos, tres, cuatro platos sucios. Quiero aprovechar a ver aquí la marita, quiero mandarle un saludo a mi esposo, a mi niño, buenos días mi amor, quiero decirte que te amo y que te estreño con todo mi corazón, a mis papás, que no los he podido ver nada más el primer concierto, los quiero mucho, a mis hermanos, a todos, a todos, a Guayo, les mando un beso, a Livermore, a la familia Ríos, a mi suegro, los quiero con todo mi corazón. Los amo, los amo, los amo, los tengo aquí, 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 aquí.